El gusto, el gusto de las doce. Entonces vamos a comenzar con este notigusto para ver qué es lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Comenzamos con Ñongui. Bueno señores, una noticia que me llena de satisfacción es que anuncian vacantes para 698 puestos de trabajo en el Distrito Nacional. Una muy buena noticia señores, sabemos que las personas se quejan mucho de la falta de empleo, de la falta de oportunidad y en esta ocasión empresas del Distrito Nacional abren vacantes para ocupar 695 puestos de trabajo, desde choferes hasta encargados de almacén y especialistas en la salud. Los empleos serán otorgados a quienes apliquen a la feria de trabajo que se iniciará de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La información la ofreció el Ministro de Trabajo, Miguel Decán, destacando los horarios de 9 a 3 de la tarde en la terraza de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las personas interesadas pueden acudir, todavía estamos a tiempo, apenas son las 12 y 7 minutos, usted puede ir a la UAP con su currículum, a la UAP, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que pueda ver si puede aprobar, puede ser empleado, puede conseguir trabajo en esta feria de empleo que se inicia hoy de 9 a 3 de la tarde. 698 puestos de empleo, así que la gente... 698 puestos de empleo. Exacto. ¿Con qué plazas tú sabes más o menos? Bueno, la plaza... Técnicas, servicios... Bueno, dice, los empleos van desde choferes hasta encargados de almacén y especialistas en la salud. ¡Pues está bien! Exacto, todo el que trabaje como chofer, encargados de almacén y especialistas en la salud, puede ir para ver si puede conseguir su trabajo. Bueno, pero vayan temprano, porque ahorita van 5 mil gente para allá. Imagínate, esta noticia está corriendo desde ayer en la tarde, y el horario que está dispuesto para esto es de 9 a 3 de la tarde, como va a reiterar. Aquí son tan valores que tienen que decir. Y no lo pudieron poner para el otro fin de semana. ¡Jajajaja! Yo no me voy a ir a trabajar. Exacto, dicen, pero un viernes, ¿por qué no lo ponen para el lunes o el martes? Sí, sí, sí. Ya que yo tengo el viernes ocupado. Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos todos? Adelante Kelvin desde Boston. Mándame mi información de nuevo para mandársela a un primo, que me tiene de lado. Ah, pero en el portal... Oye, uno que se arriba... ¡No, mira, hay algo! ¡Dios! Mi hermano Kelvin, dile a tu primo que el portal de Diario Libre estaba colgada la información. Para que él pueda ir a la hora hoy hasta la 3, a buscar trabajo. Gracias, para salir de ese mismo. Dile a tu primo, link, envío. Link, envío. ¿Cómo es? El tambor de risa. Ay, Dios mío. Bueno, señores, ya ustedes lo saben. Ahí tenemos más llamadas. ¡Holita! ¡Eh, Amari! ¡Hello! Aquí está, Feyyito. Me estoy contento de la noticia, porque así el chispero va a tener trabajo y va a dejar de puñetar. Ay, Dios mío. Nenguito, va bien la información para que el chispero anote y vaya huyendo para allá, a ver si me haga un trabajito. A ver si consigues ya hacer el chispero. Chispero, te espera en la guapa. De santo domingo, de nueve a tres de la tarde. Para que consigan su empleo. Ya basta de tanto quejarse. Hay empleo, vayan para allá. A ver si califica. Yo tengo dos meses buscando gente que trabaje y no aparece. ¿Es verdad? ¿El salón? Ajá. ¿Es verdad? ¿Qué tú ofreces en el salón? ¿Para qué tú quieres? Yo estoy buscando estilista, no, estilista completa y también manicurista especializada. Ah, tú ves. Ahí está. Claro, ya está. Tengo un espacio. Patricia, no te metas. Tengo un espacio disponible de un spa y que lo estamos rentando. Y nadie aparece. Ah, pues no sé qué. Y nadie aparece. O sea, hay posibilidad y no aparece. Es que la gente quiere cosas fáciles. Todos se lo quieren ganar fáciles, Dios mío. Claro que sepa. El gusto. El gusto de las doce.